Están prestos a colaborar. Pablo Lizarzaburu es el abogado de Conto Patiño y de sus hijos Patricia y Manuel Ignacio. Tres de los 37 procesados en el caso Sinoidro, quienes deben presentarse cada ocho días ante las autoridades. Deben llevar dispositivos de rastreo electrónico y tienen prohibido salir del país. Todos se encuentran en Ecuador y cumplirán con estas medidas, dice su abogado, mientras se los investiga por presunto cohecho. Están prestos a colaborar con la justicia y justamente desenmascarar todos los detalles errados de los que consta dentro de este expediente. Conto Patiño ha sido ubicado dentro de la tesis de Fiscalía como lobista de Sinoidro. Firma la que se adjudicó el contrato para la construcción de Coca-Cola Sinclair. Que según Fiscalía le habría pagado a Conto Patiño a través de su empresa Recorsa por sus gestiones para conseguirlo. Aprovechando su amistad con el entonces vicepresidente Lenín Moreno. Sinoidro no le ha pagado al señor Conto Patiño. Quien canceló obligaciones a Recorsa S.A. fue Sinoidro Pekín. Y dentro de una relación contractual internacional no tiene nada que ver con Sinoidro o la sucursal de Sinoidro en el Ecuador. ¿Tiene algo que ver con el proyecto de Coca-Cola Sinclair? El contrato entre el señor Patiño o mejor dicho entre Recorsa S.A. y Sinoidro es un contrato legítimamente suscrito cuyas obligaciones no las puedo referir porque justamente goza de un sigilo. Y así lo ha referido incluso la compañía en China al responder a las solicitudes de Fiscalía. Desde esa cuenta se habrían distribuido no menos de 76 millones de dólares de, entre comillas, comisiones. Según Fiscalía, sus hijos Patricia y Manuel Ignacio recibieron 600 mil y 100 mil respectivamente. Además, desde Recorsa se habrían hecho transferencias a la firma Ine Investment creada por Edwin Moreno, hermano del expresidente Lenín Moreno. Lo comenzamos a publicar en febrero del 2022. Desde entonces llamaba la atención cómo estaban por todos lados, menos en el radar del servicio de rentas internas. Las apuestas deportivas que funcionan en el país bajo un manto gris, pues como las apuestas están prohibidas, aquí se llaman pronósticos, tampoco declaraban impuesto a la renta. O al menos no el que coincidía con las millonarias ganancias que una compañía que está en capacidad de ser patrocinador y auspiciante de equipos de fútbol y campeonatos nacionales tiene. Finalmente, más de un año después, el servicio de rentas internas anuncia que cobrará impuestos a 16 empresas de pronósticos deportivos activas en Ecuador. Seis operan sin RUC y no pagan impuestos. La entidad define las diferencias. Entre estas empresas, algunas funcionan solo como plataformas y otras con oficinas y locales físicos. Solo 10 de ellas tienen RUC y 9 están intervenidas por el servicio de rentas internas. Las restantes serán intervenidas pronto. Como ya lo ha dicho antes, el director del SRI se identificará si estas empresas han pagado todos los impuestos que corresponden y si las plataformas funcionan de manera informal. Pero ¿de qué empresa se trata? Esa información no se la puede revelar, dijo Francisco Briones, pues la ley no se lo permite, aseguró, debido a que los procesos son reservados. En Colombia, donde esta actividad está regulada, las apuestas movieron 2.200 millones de dólares y el Estado recibió 102 millones por el pago de impuestos. En Ecuador, ni el servicio de rentas internas sabe con certeza cuánto dinero mueven estas plataformas. Al menos eso fue lo que nos contestaron hace algunos meses atrás, cuando se lo consultamos a quien era parte de la anterior administración. En un acto privado, el presidente de la República, Guillermo Lazo, posesionó al abogado quiteño, Juan Pablo Ortiz, como secretario jurídico de la presidencia de la República. De esta forma, se llena la vacante que estaba encargada tras la salida de Fabián Pozo. La certeza que todos los que estamos aquí buscamos, la verdad, la legalidad y tener la mayor rigurosidad para poder tomar decisiones que beneficien al interés común de 18 millones de ecuatorianos. Y mi lucha será inicialmente, y trabajo sobre todo, diciéndole la verdad, con transparencia en mi accionar, pero sobre todo con legalidad. Además, el primer mandatario anunció que continuará con los objetivos planteados en el Ministerio de Agricultura, y para esto ratificó como ministro a Eduardo Izaguirre. Izaguirre sustituía en el Ministerio de Agricultura a Bernardo Manzano desde el 14 de febrero pasado. Nadie puede hablar en mi nombre. Cualquier cosa que yo requiera será una llamada directa, y lo que yo requiera siempre estará enmarcado dentro de la ley, de la ética, y dentro de los principios que están guiando el accionar del Ministerio de Agricultura, que es servir al interés común. Con mi agradecimiento por la confianza y, sencillamente, mi compromiso de seguir trabajando como lo he venido haciendo hasta ahora, y esforzarme más si es necesario para tratar de hacer cumplir todo su mandato, señor presidente. Con esto se dan los primeros cambios anunciados en el gabinete. Autoridades electorales y autoridades electas en el último proceso electoral se juntaron para analizar la política desde una mirada de género. Ahora estamos liberadas de las taras, de las malas prácticas en el escenario político. Lo logramos. Tenemos una ley que ya la mayoría de nosotros conoce, pero vamos a lo concreto, los resultados de esta lucha que lo conseguimos juntas. La democracia ecuatoriana, aseguró Diana Tamahind, requiere de mujeres para mejorar su calidad. Para mí no hay mayor satisfacción y mayor alegría de lo que se ha logrado, pero no nos debemos quedar con eso, creo que falta mucho por hacer. La ampliación de la participación política de las mujeres se ha basado principalmente en la aplicación de normativas que garantizan inclusión en los cuadros. Decían que de todos los derechos, el derecho más importante es la posibilidad plena del voto. Y esta idea del voto era estratégica, porque decían, si las mujeres podemos votar, vamos a poder tomar decisiones sobre nuestras vidas, sobre las vidas de nuestra familia. En las últimas elecciones seccionales eligieron a siete mujeres prefectas, 16 viceprefectas, se posesionarán 41 alcaldesas y preliminarmente en 18 provincias, 222 mujeres alcanzaron las dignidades de concejalas urbanas y 106 mujeres concejalas rurales. En 17 provincias, 1.134 mujeres se posesionarán como vocales de juntas parroquiales. Entonces, solamente proyectemos de lo que venga de las mujeres electas, habremos sobrepasado en mucho de lo que sucedió en el 2019, que no teníamos todavía vigente esta ley. Para las próximas elecciones 2025, Ecuador alcanzaría la paridad total, es decir, las listas deberán ser encabezadas por el 50% de mujeres. En materia económica, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo hoy ante el Senado que se prepara una subida de las tasas de interés a un mayor nivel de lo que se esperaba, si la economía sigue siendo fuerte y la inflación alta. La Reserva subió ocho veces las tasas en un año, la última vez un cuarto de punto porcentual. Estas declaraciones provocaron también el desplome de Wall Street. Y es que mire, el índice S&P 500, que mide a las 500 empresas más poderosas, cayó y lo mismo ocurrió con el otro índice, el Dow Jones. También Nasdaq, que lo integra en las compañías tecnológicas, se fue en picada. Esto impacta los fondos de retiro, de inversiones y hasta puede provocar despidos en las empresas. ¡Gracias!